Radio Cartaya, el pase VIP para la fiesta más exclusiva. De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya. 12 y 4 minutos de este viernes, que va a ser más caluroso que ayer en el mes de agosto. Y a este punto y hora, en este programa de Buena Mañana en tu casa, en Radio Cartaya, más que nunca nos queremos empapar de cultura, porque se acerca el fin de semana y debemos tener tiempo o al menos buscarlo para disfrutar de absolutamente todo. Y uno de los puntos que vamos a recomendar a esta hora de la mañana es el Centro Cultural Los Álamos en la Antilla, porque del 17, desde ayer al 27 de agosto, de 8 a 12 de la noche, de 8 de la tarde a 12 de la noche, va a estar expuesta una exposición del artista Juan Fernández, con el sugerente título de Naturaleza. Juan Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí por mi tierra. Tú sabes, porque a veces lo hemos comentado, que yo soy de Ayamonte y que vivo mi mayor parte del tiempo del año en Madrid. Y vengo mucho por Ayamonte, puesto que tengo también aquí estudios, estudios de pintura. Yo trabajo, mi obra siempre ha estado hecha entre Madrid y Ayamonte, porque me fui muy joven para Madrid, a hacer Bellas Artes. Allí me he dedicado a la enseñanza durante un tiempo y luego nunca he, digamos, luego me he dedicado ya totalmente a pintar. Y nunca he roto, digamos, los lazos, los lazos con mi pueblo, con Ayamonte. Y ya voy aquí como tres meses trabajando para hacer esta exposición que vamos a comentar. Y que efectivamente se inauguró anoche en el Centro Cultural Los Álamos, en la Antilla, en Lepe. La he titulado Naturaleza y es una exposición que he trabajado y que reúne una serie de obras. Son los temas que yo siempre he pintado, de reflejos de agua, de mar, de playas. Y en esta vez he introducido en esta serie una serie de plantas, de plantas como son plataneras, como son magueles, como son flores, para darle este título genérico de Naturaleza, que es el título y así abarca todos estos temas, de alguna manera los aglutina en esta exposición. Como bien has dicho, se inauguró en la noche de ayer. ¿Qué tal ese primer contacto con el público? Pues estaba la sala llena. La verdad es que llegaron amigos y se sorprendieron, porque dicen, hombre, tú no eres de aquí, de aquí, de Lepe, pero han llenado la sala. La verdad es que son muchos amigos en la provincia. Y yo llevo ya dedicado a este mundo del arte más de 40 años, con muchísimas exposiciones en muchas ciudades de Huelva. Y en el año pasado hice, el anterior en la Casa Grande, hicieron una retrospectiva, por lo que entonces yo tengo ya un bagaje expositivo muy amplio. Y ya no sé, había muchísimos amigos, mucha gente de Madrid que también me conoce y que yo los tengo ya cada vez que expongo los invitos. Y, en fin, la exposición ha sido, por lo menos, un exitazo de público. Allí nos tomamos un vino, hubo una presentación del concejal de Cultura de Lepe, también asistió otro de los concejales de Ayamonte, representando mi pueblo, la teniente de alcalde de Lepe. En fin, estuve arropado, estuve arropado a parte de las autoridades, ya como te digo, por bastantes amigos. Y pasamos un rato estupendo allí en esta exposición. ¿Cuántas obras cuelga, Juan, en esta exposición? Pues es una exposición grande, es una exposición en la que he metido más de, concretamente, 53 piezas. Son cuadros grandes, algunos grandes, luego medianos, y hay de todos los tamaños. Porque, como te digo, son de diferentes temáticas, y lo mismo hay colecciones de agua, colecciones de plantas, y algún cuadro de reflejo que he pintado en Budapest, o otro que he hecho de unos reflejos de Soria, del río Duero, cuando pasa poco por Soria, pues que no es de Soria, y yo a veces hago este homenaje a su tierra. En fin, yo creo que hay un amplio abanico en esas 52 obras que cuelgo. Forjado en la tradición figurativa, dicen de tu pintura que transmite un realismo cercano. ¿Qué te dice todo eso? Pues mira, yo siempre he sido un pintor figurativo realista, efectivamente. Yo siempre, digamos, mi mundo ha sido observar, observar, captar el medio que me rodea, mi entorno, y ese entorno, la mejor manera de reflejarlo es de una forma realista. Yo siempre fui, incluso fíjate que de niño, era un niño que en el colegio tenía mucha mano para hacer dibujos, y siempre era como muy real todo lo que pintaba, como muy figurativo, un mundo muy realista, muy literario, en el que se veía lo que yo hacía. No había nada de abstracción, sino que era todo muy rígido en el dibujo, y quería hacer con una realidad lo que yo veía, y lo que quería expresar. Y siempre he seguido, aunque a veces he tratado de hacer una pintura más suelta en el sentido de no tan terminada, pero no, no, mi mundo es el realismo, y nunca roso el hiperrealismo, que es ya casi fotográfico, pero sí quiero hacer una pintura muy realista, y nunca, nunca me he alejado de esta línea, de este concepto de trabajo, de esta forma de trabajar y de plantear el cuadro. A caballo, como bien has dicho, entre Ayamonte, tu tierra natal, tu pueblo y Madrid, ¿dónde tienen más poder las musas? Esa que aparecen, o que os tiene que aparecer a los artistas, ¿en la capital de España o en Ayamonte? Pues mira, yo cuando estoy en Madrid me siento muy a gusto porque pinto trabajo mucho y allí trato mucho lo que es el paisaje urbano, es decir, yo pinto allí, digamos, lo que yo le llamo asfalto, asfalto, yo pinto, yo tengo unos cuadros grandes de la castellana, unos cuadros grandes de la Gran Vía, unas panorámicas desde el círculo de Villazate o desde el Palacio de Cibeles, en unas panorámicas grandes que a veces los he traído a la última exposición que hice en Huelva fue en el Museo, el Museo de Huelva y ahí hace ya siete años expuse esta serie que te comento, ¿no? Y trato mucho el paisaje urbano porque digamos que me lo pide, me lo pide el vivir en contacto con el asfalto, como te digo. Y luego cuando venga Ayamonte, pues pinto esta naturaleza que me rodea. Yo tengo aquí una casita en el campo donde tengo mi estudio, aquí muy cerca del puente que va a Portugal y este entorno, este naturalismo del que vivo y del que respiro me hace a veces pintar, pintar estos cuadros de plantas, claro que te digo que son unos cuadros grandes de platanera, unos cuadros que estoy ahora haciendo nuevos y bueno, nuevos y que durante mucho tiempo también he pintado todo lo que hay en el entorno que es granadas, membrillos, composiciones con frutas, ¿no? Todas estas cosas pues de alguna manera en mi entorno, por lo tanto, cada vez que yo me siento en un lugar o así, que estoy en un lugar siento pintar esto, siento pintar el mundo que me rodea, como te decía, puesto que soy de alguna manera un observador, un observador del mundo que te rodea y el mundo que pinta, ¿no? Cualquier pintor, cualquier artista tiene que estar, digamos, de alguna manera inspirado en ese entorno que es el que de alguna manera está influyendo en tu inspiración y como tú dices, en las musas esas que aparecen para que tú hagas la obra. Infinidad de exposiciones individuales y colectivas, incontables reconocimientos y premios, obras repartidas por medio mundo, como hemos dicho ya, vive a caballo entre Madrid y Ayamonte más de 40 años de profesión. Si tuviéramos que meterle un calificativo, un adjetivo calificativo a este punto y hora a tu recorrido pictórico, artístico, ¿cuál sería, Juan? Pues mira, yo creo que es constancia, constancia en el trabajo, constancia, aparte de tener una pasión por la profesión, de que me encanta ser pintor y de que me gusta moverme en el mundo del arte pictórico, pues es una constancia, porque la verdad es que exponer cada año, a lo mejor que dos o tres, incluso hace años ya, incluso cuatro exposiciones al año, porque las recorría, ¿no? Porque yo pudiera pintar para cuatro exposiciones diferentes, sino porque la obra es un paseo. Si yo expongo en una galería, pues a lo mejor que en aquel momento pues se vendían algunos cuadros, pero eso, claro, se podían reponer y esa misma exposición, si yo la estaba exponiendo en Barcelona, luego la podía llevar a Sevilla o la podía llevar a Portugal, ¿no? Y entonces podía hacer muchas exposiciones en lo largo de mi trayecto, en mi carrera, pues tengo, como tú dices, pues más de 130 exposiciones individuales. Claro, una exposición individual implica mover 30, 40 cuadros en un lugar, exponerlo, colgarlo y publicitarlo y todo eso necesita un tiempo que de alguna manera, bueno, pues es un trabajo, ¿no? Pero esa pasión por mostrar tu obra, por enseñar tu trabajo, pues es lo que de alguna manera me hace a mí seguir trabajando, seguir exponiendo y seguir mostrando el trabajo que hago al público, ¿no? Cuando agarras el pincel en este tiempo, ¿sientes ese gusanillo de la primera vez o ya no? Siempre, siempre, cuando tú te enfrentas a un cuadro siempre es la primera vez, no sabes lo que te va a salir, ¿no? Aunque bueno, aunque ya tú tienes más o menos, hombre, la seguridad de la profesión, ¿no? De esa seguridad que te da el haber hecho pues miles de cuadros, ¿no? Y saber que ha hecho muchas exposiciones y que ya tú la obra más o menos la vas a dirigir por donde tú quieras. Pero ese gusanillo siempre está ahí porque claro, a ver qué sale, a ver si te gusta, yo cuadro que no me gusta por supuesto que no voy a colgar, no voy a exponer, entonces muchas obras se van a eliminar o se van a retocar conforme la voy trabajando, ¿no? Pero sí, tienes que tener, tienes que tener esa, esa, pues, esa gana de hacer algo nuevo, esa gana de que siempre esas pinceladas sean frescas, esas pinceladas digan algo nuevo para no repetirte, ¿no? para que no sea un cuadro o la copia de otro, sino que toda la obra sea siempre fresca, ¿no? Y que esté ahí siempre con una obra en el que diga algo, en el que tenga vida y en el que se exprese un frescor de que tú lo has hecho con entusiasmo y sobre todo con mucho cariño. Con el paso del tiempo os vais atemperando, quiero decir, ¿váis buscando más la calidad que la cantidad? Por supuesto, yo siempre he preferido la calidad que la cantidad. Yo cantidad, cantidad, hombre, el tener a lo menos que 40 o 50 cuadros en una exposición es el trabajo de unos tantos de años, no es el trabajo de meses, de años el que tengo que emplear, ¿no? Y la calidad, pues, por supuesto, yo cada vez que hago una exposición soy muy rígido, soy muy crítico conmigo mismo, ¿no? Y si hay algo que no me gusta no lo pongo, no lo puedo, como te decía, y selecciono, selecciono mucho y quiero que la exposición tenga siempre, digamos, un entorno, un entorno que te lleve, que te lleve a que sea todo como muy relacionado unos con otros para que pueda, para que pueda tener una coherencia esa exposición, ¿no? y entonces si hay que eliminar, elimino, ¿no? Pero sí, yo soy, yo soy conmigo también muy crítico, con lo que entonces cuando hago y cuelgo la obra, quiero que la obra, pues, esa coherencia sea en calidad y en número, ¿no? Para que tenga todo, digamos, un juego, un copunto. Aparte de tu autoexigencia, tienes a alguien a tu alrededor que también es suficientemente crítico como para que te diga las cosas como son. Pues fíjate, mi mujer es la principal crítica y la mejor ayudante que he tenido, ¿no? Mi mujer me ayuda siempre porque ella también tiene mucho gusto artístico y también se dedica a moda y es una mujer que me ha ayudado muchísimo y en todos los años que yo llevo con ella, que son muchos, pues me ha ayudado a veces en el montaje, a veces en la distribución de la obra y a veces incluso si hay que eliminar un cuadro, porque no encaja, como te decía antes, no encaja con ese entorno que estamos montando, pues se quita, ¿no? Pero me ayuda, me ayuda mucho, sí. La última, Juan, ¿qué espera de esta exposición que va a estar aperturada hasta el próximo 27 de agosto? Pues que sea visitada, que sea visitada porque el pintor, igual que cualquier artista, lo que quiere es que el público, si es un músico, que lo oiga y si es un actor que vayan a verlo, no actuar, pues esto igual, el pintor quiere que se vea su obra. La obra se trae con un trabajo tremendo, he traído muchas obras de Madrid, furgoneta, y es un trabajo para que luego pues lo visites, ¿no? Muy contento porque ayer fue, como te decía, un llenazo de la sala y espero que estos diez días, que va a durar, porque no es mucho tiempo de exposición, una exposición se suele poner en un mes como casi como mínimo, ¿no? pero esta exposición como por el tiempo y por calendario va a estar solamente diez días. Con lo que entonces espero que todo el que no oiga y quiera visitar esta sala, como decía, en un horario muy bueno de ocho de la tarde a doce de la noche y durante diez días, incluido sábado y domingo, pues que sea visitada, que sea visitada y que la gente pueda ver mi pintura y puedan tener pues de un pintor o nubense que vive en Madrid dedicado al arte pues que pueda tener una idea y que me conozca el que ya no o el que no me conoce y que sea, como te digo, visitada. Pues hacemos extensiva esa invitación a todos los oyentes de esta casa, Centro Cultural Los Álamos en la Antilla, en Lepe, hasta el 27 de agosto, Naturaleza, de Juan Fernández. Gracias, artistazo, que ha sido un auténtico placer, que vaya fenomenal. Gracias a ti, Manolo. Un abrazo a los oyentes. De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya. Radio Cartaya, suena a fiesta.